Y Cuba muestra un escenario epidemiológico más favorable y esto tras registrarse una disminución significativa de los casos positivos a la COVID-19 durante la semana concluida, este 5 de marzo. Así lo confirmó en conferencia de prensa el director nacional de epidemiología del Minsap, doctor Francisco Durán García. De las más de 76.000 muestras analizadas durante la semana que concluyó este 5 de marzo, 3.569 resultaron positivas, lo que representa una significativa disminución en comparación con semanas precedentes. También se registró una reducción en los casos pediátricos y el número de fallecidos. Las personas ya de la tercera edad, como se ha conocido muchas veces por encima de 60 años, por encima de 70 años, precisamente por su condición y por las comorbilidades que generalmente acompañan a estas personas, pues realmente son de mucho riesgo y por lo tanto son las que más tenemos que proteger de adquirir la enfermedad. Sin embargo, el director nacional de epidemiología convocó a un esfuerzo final para lograr el control total sobre la enfermedad. Cuatro días nos separan para los dos años de los primeros casos y de que comenzara la transmisión en Cuba y ya llega un momento en que las personas a veces se agotan, pero lo que le pedimos es en este sprint final, pudiéramos decir, quizás en este año se pueda resolver, se pueda controlar todavía un poco más, pues seguir manteniendo un grupo de cumplimiento porque indiscutiblemente sigue habiendo una afectación importante. Se mantienen Holguín, Matanzas, Santispíritus y Cego de Ávila, como las provincias con situación epidemiológica más compleja, con más del 40% de los casos registrados durante la semana. Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.